¿Qué pasó, chiquillas? ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí, muñecones? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible voz, ¿no? ¡Qué horripilante voz me está dejando! Estuve un poquito afectado de la garganta y es evidente que me ha dejado una voz... Ya de por sí tengo una voz un poquito aguardientosa. Pues ahora más, ¿no? Más con esa carraspera terrible que me están escuchando ahorita. Todo fue, todo fue una mala broma, al parecer todo fue un malentendido. Todo fue algo que, pues, no supimos manejar. Se nos salió de las manos, se nos salió de las manos. Al principio yo estaba ya muy decepcionado de Nike y de su próximo lanzamiento, que es la siguiente generación de las Mercurial Vapor. Cuando es vapor, pues, son 14 y de las Mercurial Superfly, 8. Y... ¡Qué horrible, de verdad! ¡Qué terrible! Y, pues, justamente se han filtrado algunas otras fotos. Ya son fotos oficiales porque, como pueden ver, estoy empezando justo con esta imagen para que se enganchen, para que estén ahí y quédense aquí conmigo. Ya son las fotos oficiales, son las fotos que Nike va a tener en su portal, ¿no? Con lo cual nos van a dar a conocer, pues, justamente la siguiente generación de Mercurial. Y, pues, nada, me estoy dando cuenta que al final de cuentas, pues, no es el color que yo creí que iban a ser de lanzamiento. O al menos, eso es de momento. Ya irán viendo en el video porque no quiere decir que este es el color de lanzamiento. Solo les voy a hablar hoy, como ya lo vieron en el video, últimas filtraciones, últimos colores, últimos colorways que van a sacar en los Mercurial. En este caso estoy viendo la Superfly, 8. A ver, vamos a comenzar por el principio. Por supuesto, ustedes ya saben que yo, como siempre, foodie headlines, ¿no? Como ya lo saben. A ver, vi esta publicación, ¿no? Vamos a decirlo, esta nota que tenían de ya las fotos oficiales de las Mercurial Superfly, 8. Y dije, oh, Jesucristo, Jesucristo el que redime, el que hace que te levantes, ¿no? Y andes. ¿Qué está pasando aquí, no? Ya no estoy tan decepcionado porque este color, no sé. O sea, no es como que lo vi y dije, wow, lo quiero. Pero sí dije así como, eh, no está tan mal, no está tan mal. Y, además, bueno, la parte de la suela, ustedes, si son habituales de seguirme, ya sabrán que yo soy ultra, mega, hiper fan. Así, cerdo, cochino. De las suelas que son cromadas. Pero, pues, ya podemos, este, ya podemos darlo por un hecho. La siguiente generación de Superfly va a tener aquí una, bueno, ya no va a tener una suela modular, sino que ahora va a tener una sola suela, este, que se va a encontrar, ¿no? O va a estar unida por un pedacito en medio, pues, de suela, justamente. No me encanta eso, pero definitivamente cuando las compre tendré que ver si es porque... Yo tengo la idea de que las hicieron un poquito más livianas. O sea, quisieron hacerlas más ligeras y al momento de hacerlas más ligeras, pues, necesitaban como que darle un poquito más de soporte porque la suela modular no, no, no convenía. Aunque no estoy seguro, es que definitivamente tengo que tenerlas para saber eso. Pero, quiero hablarles específicamente de los colorways porque de cuestiones técnicas, pues, no vamos a poder hablar hasta que las tengan, ¿no? Bueno, ¿cómo se enteró, pues, Furi Headlines, ¿no?, de esto? Ah, bueno, pues, resulta que estas fotos que están viendo, bueno, supongo que esto sí es como una filtración, ¿no?, de cómo ellos las fabrican o algo por el estilo, no lo sé. Ahí, ahí pueden ver, a la izquierda están las Mercury al Vapor 14 y a la derecha la Superfly. Me gusta esta partecita que le están poniendo aquí, que es así como para que, para que no queden los bordes. Yo no tengo ningún problema con eso, pero me ha escrito mucha gente que dice que es que les corta por aquí porque las actuales no tienen como, como esta cobertura para el talón y entonces te puede pelar un poquito la piel, ¿no? Se enteraron porque FIFA, FIFA 21, el juego, el videojuego, sacó, sacó esto, esto justo que están viendo aquí. O sea, hubo una actualización en la que iban a meter otros, otros tacos, ¿no?, la siguiente actualización y justamente ya estaban el Choose One de, no, Choose Two, si no recuerdo, si no mal recuerdo, perdón, de Mbappé y justamente venían esta parte, ¿no?, ya la siguiente generación de Mercurial. Pero, 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 no lo sé, no estoy seguro si este va a ser el color de lanzamiento. Entonces, yo les quiero decir, hay varios colores que están como filtrados ya, este es el primero de ellos, la verdad es que creo que no está tan mal. La suela es lo mejor que tiene, definitivamente, salvo por esto que no termina de convencerme. Creo que en su versión de, sobre todo por arriba, por arriba se ve bastante bien. Creo que ya, ya en las fotos estas ya podemos darnos más cuenta de lo que va a ser el taco, ¿no?, como tal. Esto, definitivamente, como ustedes pueden ver ahí, está como pegado, es como un poquito de silicón, ¿no? Tiene un par de Sush, es decir, tiene esta parte en negro, ¿no?, que es únicamente el contorno del Sush y tiene otro ahí atrás como fantasmal, como, como amarillito, ¿no? Este es, bueno, el otro colorway que sé que va a salir, además de otro que a mí me fascinó. La neta es que, como ya saben, a mí me encanta, pues, básicamente siempre los que son blackout, los tacos que son blackout, es decir, que son completamente negros. Y esta foto me da un poquito más de detalles. Creo, ya lo había yo dicho en otro video, pero que justamente sí están hechas en Planet, pero deben de tener por afuera definitivamente una, este, pues, una cubiertita que tratara de tener un poquito más de grip, es decir, que tuviera un poquito más de agarre y mejores sensaciones con el balón, eso es lo que yo alcanzo a ver en esta foto. Y, bueno, esta es una versión Academy, ahorita vamos a ver la versión Elite, pero no desmerece, ¿eh? La verdad es que la otra foto que yo les había enseñado en el video anterior y que ahorita, de todos modos, les voy a volver a enseñar, sí, sí, se veía bien triste, la neta. O sea, sí se veía así como que, ¿qué es eso? Parecen zapatos fake. Esta es la versión más baja, bueno, no, no, es la versión baja media. Recuerden que Nike tiene la versión Club, que es la gama más baja, que básicamente son unos tacos genéricos, pero con, pues, los colores de moda, ¿no? Luego está el Academy, que la verdad es que en ocasiones está bastante bien hecho. Yo tengo unos Phantom GT en Academy y la verdad es que está bastante bien. Luego están las Pro y, por último, las Elite. En este caso, estas son unas Academy y, pues, no se ven tan mal. La neta es que justo esa foto, esa foto me gusta bastante. O sea, creo que puede ofrecer buenas sensaciones, pero en realidad lo que quiero que vean es el color, güey. La suela, insisto, no termina de encantarme. Esta, esta que ven ahí, era el, este, la predicción que tenía Footy Headlines para, para justamente, pues, la, la, la versión Blackout de la nueva generación, porque como ustedes saben, siempre hay una versión en negro, ¿no?, que utilizan ellos, pero gracias a Dios no es ese color verde tan rancio que le pusieron. Y vean ahí, qué verdadera belleza, porque además, además, estos me recuerdan mucho a cuando yo me enamoré de los Mercurial, ¿no? Que, bueno, yo me enamoré de ellos de, este, la versión roja, ¿no? Pero la versión esta negra que tenía la palomita amarilla a mí me encantó. De hecho, yo tuve unos, obviamente, los más, los más baratos. Ya no los tengo porque, pues, los, les daba yo mucha traya y terminó despegándose la suela. Pero, me traen bastantes recuerdos, la verdad es que es un golpe a la nostalgia, definitivamente, para mí. Pero, ya viéndolo así, ya no se ve tan mal. ¿Qué es lo único que no me gusta de este Blackout? Lo único, de verdad, lo único, porque todo lo demás me parece que está exageradamente bien hecho. La elección de colores, los contrastes que le pusieron justamente aquí atrás. El degradado que le ponen en frente del swoosh o en, ajá, al final del swoosh y justo como va hacia atrás poniéndose en rojo. Me encanta, pero, la suela, la suela, mmm, mmm, como que no terminó de encantarme. Nike, creo que le pudiste haber puesto ahí un cromadillo y se hubiera visto exageradamente bien un cromado al rojo. Imagínense, o que este amarillo hubiera sido un poquito más doradón o algo por el estilo. Eso le hubiera dado mucho punch, como digo yo. Y, después, hay otras filtraciones acerca, bueno, esto es lo que ya sabemos, esto es lo que ya hemos visto. Hasta el cansancio, que no me voy a cansar de decir que, pues, la neta, se ven bien pirañonas estas. Espero que este no sea el color de lanzamiento, porque si sí es, ya bailé, porque yo la verdad es que sí las quiero comprar. Pero yo me compraría estas negras o estas blancas. Si salen estas, pues, solamente que de veras ustedes me digan así como, no, sí, sí, cómpralas, no seas cookies. Pues, entonces, igual, ya, ni modo, tendría que rifármela. Pero, no sería mi opción predilecta. Por último, el último color que sé que va a salir es este. Este, bueno, de todos modos, quiero que sepan que estas son filtraciones y predicciones. ¿Por qué lo sé? Porque si ustedes se dan cuenta, esta foto es exactamente esta misma foto. Solamente que, pues, la gente que le sabe perrón al Photoshop, pues, obviamente, se ocupa de ponerle otros colores. A ver, esto, justamente aquí dice predicción del University Gold Nike Mercurial 2021. Porque a mitad del 2021, justamente, Nike tiene como planes de sacar esta versión con el University Gold. Esto puede ser un hecho, lo veo muchísimo más cerca de la realidad. Porque también hay noticias de que van a sacar las Tiempo Legend 8. Entonces, seguramente sí, seguramente estas sí son de a de veras. Por favor, déjame un comentario, déjame un comentario. Dime cuáles son las que más te apetecen. ¿Cuáles son las que más dices? Uy, es así. Por favor, díganme que estas blancas. Espero recibir muchos comentarios de, hey, cómpratelas, cómpratelas y haz un video acá fresco, fresco para todos nosotros. Si es así, pues, ojalá, ojalá ustedes se animen a escribirme y yo me anime a comprarlas. Y, pues, nada, ya estoy deseoso. Ya deben de estar por salir a finales de enero. O sea, en 15 o 20 días máximo estas bellezas ya deben de estar, pues, a la venta, ¿no? A la venta. Y, seguramente, antes se las vamos a ver a los futbolistas. Déjenme un comentario, comentenme, quieranme mucho o díganme lo que sea, no importa, no pasa nada. Pero, sobre todo, sobre todo, vivan valiente, punto número uno. Y dos, únanse a la gozadera porque esto se está poniendo cada día más y más sabroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!